Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsich Amigos, buenas noticias Hemos renovado con Eneva Así que estaremos un tiempito más con ellos Yo encantado, para ello Vamos a hacer algo bastante guay Esto estará disponible creo que hasta el día 1 de junio Si no recuerdo mal, la verdad, tenemos un código De descuento llamado Spring Cleaning Que es justamente este de aquí, que lo que hace que nos da Un 10% extra en absolutamente Toda la tienda de Eneva, como ya sabéis En Eneva hay prácticamente de todo, si ponéis en el buscador Reimsich pues veréis todo lo que hay Vamos a ver por ejemplo los créditos R6 Porque si hay créditos R6 Aunque, por ejemplo, como veis por aquí son Para Xbox Lo bueno que tenemos hoy en día en Reimsich Es que literalmente al ver crossplay Si tu lo metes en Xbox se pasa a todas las cuentas Así que eso está increíble, vamos a coger por ejemplo El más caro que es el de Este de aquí Que como veis son 16.000 créditos Ya de por si, la de 16.000 créditos Está de normal a 100€ Aquí te la deja en 89€ Pero no solo eso amigos, si le damos justamente Por aquí a comprar Y donde pone ¿Tienes un código de descuento? Le damos por aquí Metemos el código SpringClinen10 Le damos a aplicar De 89€ Como veis pasa a 80€ Es decir Que un código o unos códigos Unos 16.000 créditos Que nos costarían 100€ de normal Aquí lo puedes encontrar por 80€ Es decir, te ahorras 20€ Es una locura Esto lo puedes hacer Este código lo puedes utilizar en absolutamente cualquier producto Puedes hacerlo hasta un máximo de 150€ en el pedido Así que amigos Dispulgue tanto para España Como para Latinoamérica ¿Vale? Para todo Bueno, iba a decir para todo el mundo Bueno O para todas las mejores dichas zonas Y ya no solo funciona esto Obviamente funcionen todos los créditos Así que tenéis este enlace de Neva Abajo en la descripción Y por supuesto Como siempre Compradense mi enlace de Neva Ya que me ayuda a mi Y vosotros salís beneficiados Porque oye Neva La mejor para todo esto amigos La mejor Después de esta promo Amigos Como veis Han metido Una nueva dinámica En Rainbow Siege Bastante guapa La verdad Y es que los defensores Cuando ponen los alambres Los alambres son exactamente iguales Que siempre se suponen Pero ahora como veis Tienen como más firmeza Creo que han dicho ellos ¿Vale? Aparte de esta firmeza Que parecen pues eso Que hay mucho más como tal También Te haces daño ¿Vale? Y como de estos daños Mira, mira, mira Mira toda la sangre Madre mía Hace 5 de daño ¿Vale? Por cada segundo Que digamos Estás dentro de ellos Moviéndote ¿Vale? Es decir Yo ahora mismo estoy quieto ¿Vale? O sea Puedo hacer absolutamente todo ¿Vale? Que no pase absolutamente nada Pero si me muevo Como veis Me quita 5 Y otros 5 ¿Vale? Es decir Si quiero pasar por ejemplo Por encima de estos alambres Vamos a poner Mira 1 2 Van a ser 10 de daño Creo que me está bastante guapo La verdad Y además el rastro de sangre Que deja estar bastante chulo La verdad Está bastante guapete Mola mucho La verdad Mola mucho No sé ¿Qué os parece esta nueva mecánica De los alambres? Personalmente Es algo que me parece chulo Me parece guay Me parece que Que mete como más Dinamismo a las partidas Mete algo más A los alambres Y de hecho Me gustaría gente Cuando tú pegaras Cuerpo a cuerpo A los alambres Te quitará también la vida ¿Vale? Para que en este momento Como veis Al pegarle No me hace nada de daño Molaría mucho Personalmente Cuando le pegaras A un alambre Cuerpo a cuerpo Ya que es de las maneras Más fáciles de romperlo Literalmente Te hicieras daño También ¿Vale? Aunque en este caso He visto comentarios De gente diciendo No es que 5 de daño Me parece mucho Es mejor que sea 2 o 3 A mi personalmente Me parece bastante bien Que sea 5 La verdad De hecho Ya he tenido Una mala experiencia Con esto Es que literalmente Fui a matar a un tío ¿Vale? Pasé para el lado No me hice daño Maté a ese tío Y luego cuando volví Estaba 5 de vida Y me tumbaron los alambres ¿Vale? O sea Pero no sé Me pareció muy guapo igualmente La verdad Y a vosotros ¿Qué os parece gente? ¿Os gusta esta nueva mecánica Que han puesto? La verdad es que Es algo que No me ha pensado en absoluto Creo que había un comentario En los vídeos anteriores De gente Donde bueno Lo expliqué en el Todo lo que necesita saber Su nueva temporada Ya que lo comenté ahí El primer día Hubo un comentario Que decía que esto Siempre había estado Que luego lo quitaron Yo juraría Que nunca habían estado Gente los alambres Quitando daño Creo Creo ¿Vale? Pero bueno Tampoco Te digo Tengo 9 años De recuerdos Remus y Sheets Han hecho muchos cambios Pero yo juraría Que esto no estaba antes Pero bueno Vuelvete ¿Qué os parece? Ha habido gente Que dice que es mucho Que deberían quitar Dos de vida Tres de vida Cinco me parece bien La verdad Al final El riesgo que tienen Los alambres O bueno Riesgo Es que me supone defender ¿Vale? Si tienes unos alambres En el suelo Los vas a romper De normal Bastante fácil ¿Qué huevos tiene Al hacer esto? ¿Tú qué varita? Toma galleta Y oye Que te quites cinco de vida Para pasar por encima de ellos O no se Le añade como un pequeño Riesgo extra ¿Vale? Como por ejemplo aquí ¿Veis? Y le ha disparado Desde allá ¿Dónde? Ah Desde abajo Y se ha matado solo Vale Vale Aquí ahora mismo Si esto te ocurriera Te mataría tú solo ¿Vale? Esto fuera así ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! A ver Lo ha matado Lo ha matado Pues no sé Que la ha matado ¿Verdad? Se ha muerto solo Sí, realmente ¿Verdad? Pero estamos todos los días En directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial ¿Vale? Estuvimos desde el día 16 Hasta el 26 En directo Con Drops y tal Y quiero hacer algo También, gente Quiero, ya sabéis Que quiero meter Torneos De Rengu y Sussit Quiero hacer directos Streameando Los torneos Que vaya haciendo y tal Y voy a ir haciendo Uno al mes ¿Vale? Un torneo de Rengu y Sussit Al mes La verdad Es algo que me gustaría Quiero hacer todo bien Porque por un lado Me gusta la idea De que haya premio ¿Vale? Pero al final Cuando metes premio Es el lado malo ¿Vale? Cuando metes premio algo Cuando metes una recompensa algo Se vuelve mucho más tóxico Porque la gente se vuelve más strikehard Y al volverse más strikehard Pues existe esa competencia Esa competitividad ¿Vale? Vale Me gustaría meter premios ¿Vale? No sé Ya veré Que es lo que hago Igualmente Me gustaría que fueran torneos Dos versus dos Donde los equipos fueran aleatorios ¿Vale? Sean unos 16 equipos Vamos a premar Si va 16 equipos 32 personas en total Más o menos 16 equipos 8 equipos No lo sé Y que estos equipos de dos Sean de jugadores Exactamente aleatorios Nosotros nos encargaríamos de De... ¿Cómo decirlo? De... De emparejar bien Los equipos ¿Vale? Para que sea más o menos justo Es decir Que no haya dos diamantes O dos champions en el mismo equipo Y en otros equipos Dos pobres Pues no Pues si hay un champion en un lado Pues metemos a un cobre con él Por ejemplo ¿Vale? Para que fuera divertido La verdad Para que así Esta persona que por ejemplo Es cobre Si les apetece Si le ha caído bien O si se han caído bien Al jugar con... Lo he hecho Al jugar con esta otra persona Que estaba en su equipo Oye Como se hacen amigos Y se crea ahí Como ya he comentado ¿Vale? Una... Una amistad ¿No? Eso es Todo son torneos más bien Para pasárselo bien Para buscar gente Y jugar juntos y tal Que para... Demostrarse al mejor La verdad Creo que hoy en día No hace falta demostrar Solamente nada a nadie Y como no hace falta Pues lo he dicho Creo que... Os gusta la idea Nos gusta Yo creo que puede ser Algo bastante guay Bastante interesante Voy a mirar un momento Twitter ya que estamos por aquí Vale Ya que en este caso Me va a ayudar Frosty Que es un... Bueno Un sujeto bastante... Bueno No voy a decir un amigo como tal Pero un colega ¿Vale? Hasta que bueno Al final amigo amigo Pues es algo más... Más fuerte como tal Pero bueno Un colega Que la verdad es que se ha ofrecido Y me gusta mucho la idea La verdad Me lo ofreció él Ya que yo la idea De los torneos Llevo haciendo torneos Muchos años Pero hace también Otros muchos años Que no hago Porque no me gusta organizarlos ¿Vale? No me apetece organizarlos Más que nada por la gente ¿Vale? Que hay un poquito de todo La verdad Pero bueno Me dijo que no importaba Que él se puede encargar El tema de organización Que él se encargaba justamente De eso De... Oye pues mira Ya veré como hacerlo ¿Vale? Igual lo hago como Oye mira Enviarle un mensaje A este muchacho Diciéndole vuestro ID Vuestro... Eh... Vuestro rango Y un par de cositas más ¿Vale? O mandarle un email O quizá este... Yo que sé ¿Vale? Incluso por Discord O por Telegram Hacerlo algo así De ese estilo ¿Vale? Pero no sé Ya iré viendo Como puedo hacerlo La verdad Que grande Que buena Bueno la verdad La verdad es que la idea Tampoco es que se haya pensado Mucho el... Voy a salirme de aquí No, no O sea voy a estar ahí Tranquilamente La verdad Pero bueno lo he dicho ¿Os apetece o os gusta Esta idea de los torneos? Es algo que me gusta La verdad Y por supuesto Todos los torneos Estos los iría haciendo En mi canal de Twitch ¿Vale? Es decir Los estaré stremeando Obviamente Si son por ejemplo Vas a poner que son 16 equipos No puedo hacer Los 8 partidos Que se jueguen en directo ¿Vale? Si que haría En lugar de 8 Haría 4 ¿Vale? Por ejemplo Es decir Vamos a poner que sería Octavos Cuartos Semis Y final ¿Vale? Y me ha contado Frosty O sea me ha contado Frosty Que yo que sé Que podría por ejemplo Sortear Para ir empezando Battle Pass ¿Vale? Que sortee 3 Battle Pass Es decir 2 para los 2 primeros Es decir 2 para los ganadores Y el tercer Battle Pass Que tuvieran que jugar El segundo equipo Es decir Los que han quedado Semifinalistas Los que han quedado segundo Que jugaran 1-1 vs 1 Entre ellos Y el que ganase Si se va a ganar El Battle Pass La verdad es que No sé Mudaría bastante Está bueno el día Pero lo he dicho Quiero meter premios Ya no solo esto A ver Me quiero meter más premios Y tal Pero el lado malo Es la toxicidad Que se crea ¿Vale? Porque además Si pensáis en el hecho De gente Meto una persona Que sabe jugar Con otra que no sabe jugar Y si la persona Que sabe jugar Es una persona muy tóxica Y se pone ahí a A hacer sentir mal A la persona Que está con el equipo Porque quiere ganar Porque quiere premio Porque tal ¿Sabes? Al final no puedo saber Cómo es la gente ¿Sabes? ¡Oh! ¡Wow! Que pena ¿No? ¡Wow! Si no lo veo que lo podía haber pasado Sí, sí O sea que se va a dar la partida ¡Ay! Dios mío Pero bueno No sé ¡Ay! Vaya precioso ¡Ah! Esto lo hemos traído nosotros Buah Había un montonazo de rejos En verdad Un montón Había mucho problema técnico Tío En este match No sé muy bien por qué La verdad ¡Yeeh! ¡Trixot! ¡Le pegó! ¡Mama huevo! Gente Ya me he hecho Mi primer ace Con uno de los dos personajes ¿Vale? Con striker Que es el atacante O el atacante Me he hecho Bueno de hecho yo Me he hecho dos seises No es la misma partida me parece Pero sí que me he hecho ya dos seises En dos o tres partidas Los subiré Me imagino que voy a hacer una guía La verdad Esto para los nuevos jugadores y tal Para explicar qué es lo que hace Oye Carmelo ¿Qué es lo que hacen los operadores? Que creo que Lo he dicho Creo que es buena idea Hacer todo eso La verdad El tema de la guía Yo estoy grabando ahí los clips Y de hecho me imagino Cuando estéis viendo este vídeo Estaré Intuyo que en directo ¿Vale? Así que podéis venir aquí a verme Y también deciros Tengo Estaré haciendo sorteos También para Para los suscriptores ¿Vale? No se cargáis Ah si saca Ah no se cargáis La verdad es que el pobre Me da miedo Que horroridad Que horroridad A ver Si así es este Imagina como son los otros ¿Sabes? En fin No no Mira lo que ha fallado Mira lo que ha fallado Los otros que eran cuatro Que barbaridad También quiero hacer algo Gente por derecho O sea para el tema kick ¿Vale? Lo mismo también hago algo especial Para aquí ¿Vale? En plan hacer A lo mejor un sorteo Más grande ¿Vale? Porque al final Lo que estoy sorteando en Twitch Son 50 euros Por el tema de suscripción Lo mismo en kick Hago en vez de que sean 100 euros Que sean 100 ¿Vale? Pues si estás así Bueno, quiero que me salga bien A todos esos suscriptores Además de que sean 100 euros Por Paypal ¿Lugares o personas que no tengan Paypal? Pues no sé cómo daría La verdad Pero creo que es bastante sencillo El tema del Paypal Hoy en día Lo estuve hablando con En su momento con Raiden Creo que se lo hice en un momento Y si no Pues yo se lo he hecho en un momento Antes Y es bastante fácil Tiene macros Sí, tío, ¿verdad? Sí, tiene macros Sí Tía, este clip es antiguo, antiguo De cabalidad Vale, ¿este clip cuál es? Lo vi, pero a veces no lo recuerdo O más que nada porque fue en la final, creo Lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué partidazo fue, gente? O sea Un equipo como Beskos Beskos, mejor dicho Pasa que no sé por qué me gusta decirlo mal Me gusta decirlo Beskos Que era totalmente Un equipo No random No vamos a decir en la teoría Pero sí que estaba muy por debajo De todos ¿Vale? Y de repente acabó ganando Tienes que realidad Bueno, no sé por qué ponen este clip Tampoco ha sido algo No sé nada de espectacular No ha sido nada, ¿sabes? Dicen que es Justamente cuando gana o no pierde Perfecto Pero aquí no ha habido nada, ¿verdad? Toma Para que piques, máquina ¿Tienes T4? No, lo que tienes a tu grado Lo ponterías muy fácil Realmente es un pedazo de conte Tira, tira, tira No, mira La japonesada Que te ha metido el tío Se acaba de saltar Que bien Una buena jugada Bien pensado Bien aprovechado Las coberturas Muy bien Todo Bien hecho Amigo Que buena Que bien Se ha cargado dos tíos No sé Donde o cuándo Se ha cargado tres en total ¿Sabéis? Bueno gente Como vaya Va a terminar Vamos a dejar esta última jugada Este bandit trickero Una máquina El tío ahí donde los haya De hecho no es bandit trickero Porque no puede tener una sola batería Así que estamos viendo Mi gente Sin más Toma el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo te taimeo? Traimebundo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo